Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues 2 minutos faltan para el partido de vuelta de la Champions Todo está preparado, juego exactamente igual que en el partido de ida Y bueno, esto yo creo que ya no lo voy a poder cambiar porque quedan 2 minutos Ya no me sale la opción de cambiar Pero bueno, da igual, era una tontería para cambiar en el último momento En fin, tenemos un nuevo reto que empieza en 2 días El reto del hacktrip Lo que pasa es que como Nordeo sigue acostumbrándonos a no dar apenas información de las cosas que van a sacar Pues solo sabemos esto No sé si será en los partidos de liga o cómo se jugará esto Así que consigue recompensas Lo que pasa es que un cuttrick realmente O sea que un jugador más que 3 goles en un partido tiene que ser un partido que se te ve muy bien A mí afortunadamente en liga Bueno, el problema es que en los dos últimos O sea, en la última semana Tengo Tengo los partidos realmente complicados Contra el City Mobile y contra el Ninja este Pero aparte de eso, todos los demás rivales Es perfectamente posible Que algún jugador marque 3 goles Ya veremos dentro de dos días Cómo es el reto Si hacen los partidos de liga Si ponen Yo que sé Partidos Contra equipos de ellos Que estos que les gustan tanto Como la gira de Alemania Y ya está En liga Pues en liga esta mañana gané La verdad es que un equipo muy malo Y le gané solamente 3-1 Pero bueno Creo que En el partido de ida Ya me pasó contra ese equipo Que Que a pesar de ser muy malo No sé por qué No le marqué muchos goles Y ya está El City Mobile también ha ganado Y ahora lo que interesa es Pues pasar la La ronda de Champions Sin muchas Sin muchos disgustos Y disgustos puede ser Que le salgan una tarjeta amarilla a Blasovic Aunque bueno Igual tampoco es eso mucho disgustos Porque si se la sacan ahora Lo llevo Limpio para el resto de la Champions Bueno El bueno del City Mobile No entra Y yo Empiezo más o menos Como el partido de ida La posesión Mucho mayor para mí Mucho mayor Para mí Que 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 lo que estuvo En el partido de liga Y Eso siempre es bueno Uff Pero ahí Ha faltado poco Para que marque un gol Bueno Seguo atacando yo No tiene Eso tiene que entrar Esto tiene que entrar Escroec Bueno El ayudante Básicamente lo que me está diciendo Es que siga jugando Es que siga jugando como estoy jugando Este gol ya se lo pone Prácticamente imposible Ya necesita Necesita seis goles Para Para eliminarme Aunque bueno Tampoco me gustaría Perder Que Que esta temporada Así es cierto Que perdí ya la racha De De victorias Pero Pero la racha De 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 Impatibilidad Todavía sigue Todavía sigue En marcha Que no he perdido Ninguno Como mucho He empatado Por aquí Siguen entrando Gente Pero ninguno Es Ninguno Es el rival Oye Después de los dos partidos De De Champions Esto es gol Después de los dos partidos De Champions Sería Tremendo Que me gane El de vuelta De la liga Ah vaya Aquí yo Yo pensaba Que lo había fichado Este año Y resulta Que si lo he fichado Este año Lo he fichado Ya con Con una edad Bastante Interesante Tiene 24 años Es que no recuerdo Que este año Yo fichara A ninguno Creo que Fiché todos De 18 Y el portero De 19 O sea Aquí yo Igual es un juvenil De estos que tenía yo Para entrenar Vaya Pues igual Era un juvenil De estos que tenía yo Para entrenar Y Y simplemente Esta temporada Lo he puesto A jugar Y resulta Que está haciendo Una temporada Pues una temporada Increíble Está haciendo Pero vamos Que está ya mayor El hombre Oye Me va a empatar El partido Tío Qué fuerte Hombre Es muy difícil Que llegue A los 7 goles Pero Tenemos calidad Y tiempo suficiente También han hecho Cambios aquí Pero aquí Básicamente El único cambio Interesante Es que puedes ver Los roles O La condición Todo lo demás Lo del Círculo blanco O sea Lo del redondero blanco Y todo esto Son cambios Pues como siempre Cambios estéticos Del juego Que es lo que Es lo que Nordeus Nos tiene Acostumbrados Hacer cambios Estéticos Pero Pero pocos Que mejoren La jugabilidad Del juego Bueno Pues 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 Vamos a hacer Una cosa Vamos a sacar A Rafaela Por Moya A ver Si Consigo Que el centro Del campo Se recupere Un poco Porque Parece Que no Que no Lo tienen Muy claro El caso Que el partido Ha empezado Tan bien Que no Yo que sé Si están Dominando Ellos El centro Del campo Como puede ser Que la posesión Sea tan favorable Para mi Eso Es una Contradición Tremenda Del juego Lo tiene Lo tiene más fácil Para mantener La posesión Pero es que Ese no es El caso El caso Es que Yo estoy Manteniendo La posesión A ver Lo importante Más allá Del resultado Es que Es que no Que no Me saquen Tarjetas amarillas Y de todas Maneras Sigo creando Peligro Prácticamente En todas Las jugadas Que hago Así que Es muy probable De que Antes de que Termine El partido Marque Uno más El portero Está recibiendo Una valoración Mala Pero es que Realmente Bueno Es una parada Que hace Pero es que Realmente No están Tirando Mucho O sea No están Llegando Mucho Y Y me han Marcado Dos goles 5-5 Llevamos Los mismos Tiros A puertas Pero bueno En fin Minuto 74 Mi delantero Se está cansando Y eso Eso no puede ser Eso no puede ser Bueno La verdad es que No tenía de aquí Por cien por cien He gastado Cuatro o cinco Maretines Y Y no quería Gastar más O sea Que Es normal Que algunos jugadores Estén bastante Cansados Muy buena jugada De machado Y aquí Se va Vlasevich Que no sé Si podrá Llegar a tirar A puerta No Bueno Pues esto Se acaba Ya no merece La pena Ni hacer Más cambios Ni nada Así que Lo voy a dar Aquí A ofensivo A ver si En la última jugada Consigo ganar El partido Pero no No es el caso Bueno Pues dos a dos Y Y me llevo Casi Ocho millones Y el pase A la siguiente ronda A ver si tengo ya Rival Si Tugma ya Ha remontado El Ha remontado Este equipo 76,4 85% Y el otro Que tenía Era 78,92% Pues ha eliminado Ha eliminado Un rival Complicado He visto este partido He visto este partido Es uno de los partidos Más injustos Que he visto Vamos En mucho tiempo Ha ganado El visitante 1-0 Ha metido el gol En el minuto 83 Y la verdad Es que ha estado Todo el rato Defendiendo Que parecía Que el Que el Antan Le daba la vuelta Al marcador Y remontaba Y remontaba Y remontaba La eliminatoria Solo necesitaba Un gol Pero no lo ha marcado Y al final En una jugada tonta En fin Esta eliminatoria Esta eliminatoria Va a estar interesante 98% Y 90% Va a estar bien Y ya está Mañana Vuelve la copa Mañana Vuelve la copa A las 8 Menos cuarto Será el partido También juego Con el Cubelana Bueno Pues Por la noche Seguro el partido De copa Al mediodía Pues si el partido Contra el Cubelana Es tan interesante Pues Es que Es de los pocos Partidos que pudo perder De liga La verdad Vale Pues este será Al mediodía Y el de Copa Por la noche Y Si dentro de un rato Sigo encontrándome Igual de bien Deado Que ahora Intentaré Grabar un vídeo Del Intercity's Skyline Que Tengo ya ganas De continuar Con la ciudad Vale Aquí me ponen Deditos para abajo Este empate Es bastante decepcionante En teoría Nosotros seramos Más fuertes Pues es lo mismo Que pienso yo Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Esperar ya La siguiente ronda Y por lo menos Esta la hemos pasado Que parecía complicado Al principio Bueno Pues un saludo A todos Espero que os haya gustado Y mañana Semifinales De la copa Hasta luego ¡Suscríbete al canal!